Miss Venezuela 2010 Y les recuerdo que las 10 semifinalistas serán nombradas sin ningún orden específico Mucha suerte a todas y el aplauso para las 28 Esta es la última vez que por este año las vemos juntas Como se los dije en los ensayos muchachas, hoy no termina nada Hoy cierran un ciclo las que no pasen a la próxima ronda Y son dueñas y están en su absoluto derecho de seguir haciendo camino Y hacer camino al andar Las felicito a todas, estuvieron fantásticas ¿Estamos listos? Sí señor ¿Quién arranca, yo? Sí maestro Ok, ahí voy Primer nombre en pasar al reducido grupo de 10 semifinalistas Miss Amazonas, Irian Sarcos Minutos de suspenso No solo para ustedes Para ellas, imagínense como están Segunda semifinalista Miss Miranda Vanessa Goncalves Continuamos Tercera semifinalista Uy, qué nervios Es Miss Aragua Señorita Caroline Medina Felicidades Nuestra próxima semifinalista Es Miss Distrito Capital Jessica Barbosa Se va cerrando el grupo Y ahora Próxima semifinalista Es Miss Monagas Señorita Ángela Ruiz Definitivamente le ha tocado al jurado una tarea muy difícil Porque es un grupo maravilloso Solo restan Yo tengo tres Tú tienes dos Yo tengo dos, mi amor Exactamente Cinco puestos más Suspenso, señores Mucho suspenso esta noche Sin orden específico Ya lo saben Voy a nombrar a la sexta Concursante que entra en este grupo de diez Y es Miss Zulia La señorita Stephanie Araujo Séptima Miss Carabobo Señorita Romina Palmisano Qué nervio, Dios mío Cada minuto quedan menos lugares Cálmese un poco Señoras, por favor Cálmese un poco Que quedan tres Solo tres Bien, amigos Voy a nombrar a la octava muchacha Que va a tener el privilegio de entrar en este grupo de diez Y ella es Miss Costa Oriental La señorita Karen Soto Solo dos Ahora solo quedan Como bien está diciendo Chiquinquirá Solo quedan dos semifinalistas Tranquilízate Sin orden específico Es un momento de nervios Un momento barra Un momento de decirle A todas vosotras Con las que hemos compartido unos días de ensayo Y de convivencia aquí en Maracaibo Que sois estupendas y fantásticas Y que como bien sabéis Desde este escenario Muchas puertas Y muchas cosas se consiguen Yo por ejemplo he conseguido estar aquí Para estar diciendo Las dos semifinalistas Finales de esta noche La número nueve Sin orden específico Miss Nueva Esparta Melani Reza Y ahora La décima finalista Sin orden específico Gran momento Gran momento ¿No? Por y me como las tuyas Adelante lo transitan solo ustedes El resto de las chicas A vivir su vida Que estoy segura Está llena de miles y miles de emociones Que recién comienza hoy Felicidades muchachas Para que se den gusto Nuestros amigos fotógrafos Con el cuadro De las diez semifinalistas Hacemos una pausa Nosotros Nos relajamos un poco Pero no mucho Porque en la próxima parte La prueba de fuego La ronda de preguntas Ya venimos Miss Venezuela Dos mil diez